Pasados en el perfil actual del país, es importante que como médicos seamos enfáticos en la reducción de todos aquellos factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular. Entre estas y por supuesto, cesación de fumado, hay que ser enérgicos en que realmente no hay una dosis negociada para fumado. Hay que ser enfáticos en la actividad física de 30 minutos al día. Es importante hablar de las 5 porciones de frutas o vegetales al día recomendados por organismos como OMS o OPS para la prevención de riesgo cardiovascular. Y por supuesto, el control periódico para la detección temprana de condiciones como hipertensión arterial, diabetes. Y por supuesto, influir esto sobre los niños y los adolescentes que son justamente los que nos van a brindar la prevalencia el día de mañana. Solamente así podríamos nosotros, dentro de la práctica médica, poder llevar a reducir y aportar sobre el perfil actual que tiene el país en relación a las enfermedades crónicas no transmisibles.